Hoy jueves 24 de agosto les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La noche de este miércoles en el barrio Los Guasimales de Valledupar fue ultimado a bala Yeiner Martínez. Con este reciente caso en la capital del Cesar asciende a 91 el número de crímenes en lo corrido de este 2023. Él estaba sentado en la puerta de la casa y yo no sé cómo llegaron las personas porque yo estaba en el cuarto. Cuando yo escucho el primer disparo yo no pensé que era una cosa y cuando yo escucho los otros yo salgo corriendo, salgo corriendo. Yo voy para donde de él y él más bien y también me hace uno a mí y yo lo que hago es esconderme. Cuando yo me escondo y salgo y a mi esposa se me atiraba ya. Él era un hombre de casa, de su trabajo a su casa, de su casa a su trabajo. Nunca había recibido amenazas, vivíamos nosotros, vivíamos nuestra vida feliz, vivíamos bien. A pesar de todo uno como siempre pareja tiene dificultades, tiene problemas, pero a pesar de todo éramos felices. De Cienega Magdalena. Y yo me lo traje para acá a trabajar, él se vino para acá a trabajar porque de Cienega no hay trabajo, no hay motivo para trabajar. Entonces yo me lo traje para acá para un mejor futuro. Y mire lo que pasa. Hay buenas noticias para el Departamento del Cesar. El municipio de Agustín Codazzi ascendió a quinta categoría por eficiencia fiscal. Es de anotar que durante la vigencia fiscal del 2022 recaudó ingresos corrientes de libre destinación por más de 15 mil millones de pesos. Una mujer de 54 años y madre de tres hijos falleció tras un procedimiento médico en la nueva EPS de Valledupar. Su familia hoy le pide a las autoridades a nivel nacional que se haga justicia. Mi mamá sale a la nueva EPS desde su residencia ubicada en el barrio Los Fundadores de acá de Valledupar y se dirige a la nueva EPS a practicarse una filtración en el brazo por unas dolencias que ella estaba presentando. Nosotros nos acercamos el mismo día 19 del fallecimiento de mi mamá. Nos dirigimos a la nueva EPS con el fin de que nos esclarecieran la situación, pero ahí nos encontramos con un no rotundo porque nosotros llegamos pidiendo la historia clínica y los médicos que los atendieron, que la atendieron. Entonces ahí no dieron explicaciones. Hasta el momento no sabemos qué fue lo que le pasó a mi mamá. En las próximas horas las autoridades darán a conocer detalles del asesinato del dragoneante de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la trama Cuba, ultimado a bala la noche del martes en la vía La Mesa. Diferentes actores políticos se sumaron a la candidatura de Ernesto Orozco a la alcaldía de Valledupar. Con el doctor Ernesto Orozco trabajaremos en equipo que dentro del plan de desarrollo queden los programas de prevención y mantenimiento de los servicios de salud. Ernesto Orozco hoy encarna la mejor opción para llegar a manejar los destinos de Valledupar. Valledupar es una ciudad que necesita orientación, necesita manejo, necesita gerencia, necesita trabajo con mucho fundamento, pero con mucha experiencia. Una persona como Álvaro Cordero que quiere a Valledupar es responsable de elegir una persona como usted. No tenemos derecho a equivocarnos nuevamente. Mi gente de CNC Noticias Valledupar queremos invitarlos este 2 de septiembre en el Parque de Leyenda Valledupar, completamente gratis, de blanco, para que nos disfrutemos a totimbal. En la ciudad de Valledupar se realizó el lanzamiento del nuevo álbum musical de Diego Daza titulado a totimbal. Ay Cupido, como que me tiene rabia a mí, donde lo vea lo voy a joder, siempre se quiere lucir conmigo. Un álbum de 16 canciones que ya lo pueden encontrar desde hoy a las 5 de la tarde en las plataformas digitales. Buscan Diego Daza con los ruedas a totimbal, 16 canciones para que se las disfruten y me siento muy feliz por el apoyo de todos los medios. Y a toda mi familia de CNC Noticias Valledupar, de parte de Diego Daza y Carlos Rueda, estamos a totimbal. La candidata a la gobernación del departamento del Cesar Elvia Milena San Juan, visitó la casa de Jorge Oñate y sintió la grandeza y la historia que encierra cada acorde de la música vallenata, al expresar su compromiso con la defensa y salvaguardar este género musical. La cultura es otro de los ejes fundamentales para el Cesar en marcha. Qué gran bendición poder compartir con su familia, a nuestra querida Nancy Zuleta, gracias por abrirnos sus puertas. Siento sorprendido mi corazón porque esta casa en algún momento de mi infancia también me acogió.